Ese señor, podemos nombrarlo embajador del ministerio. Muy bien. Pues mire, precisamente, don Néstor, que se llama don Néstor Hernández, quiso venir aquí para contarle directamente lo que ha significado tener la energía eléctrica a vidrios de la Macarena Veta y estar con nosotros. Don Néstor, yo hoy lo saludé, claro. Muy bien. Muy buenas tardes para todas y para todos. Un saludo especial, señor presidente. Yo le dije ahora que pasó por acá, que me alegraba tenerlo ahí cerca. Y miren lo que me mete la tecnología. Si me equivoco, me hace el favor y me disculpan. Tengo muchas cosas para decir, pero el tiempo es muy corto. Y una de las cosas es agradecerle altamente a usted, señor presidente, usted, señor ministro, y a todas y cada una de las personas que han hecho lo posible o hicieron lo posible para que la luz, la interconexión eléctrica, llegara a la Macarena. Yo aquí tengo un bombillo que me sobró durante 32 años. Lo puedo donar como regalo. Yo tengo una pequeña cafetería y me levanto a las cuatro y media de la mañana durante estos treinta y tantos años a aprender la greca y este era el bombillo mío. Gracias a la tecnología, hoy llego con este. Entonces, ¿qué sucede, señor presidente? De que los bandidos ya están más lejos, afortunadamente. Ya los niños pueden estudiar, ya pueden ver televisión y no ocuparse por allá fumando bazuco, algunas cosas por el estilo. Y para mí eso es muy grato, muy placentero, muy emocionante. Por eso, a mí me da mucha alegría y quiero felicitarlo a usted. Específicamente por ese valor que ha tenido. Permítame un minuto. Por ese valor que ha tenido para luchar por lo de la paz y luchar por muchas cosas. Yo personalmente lo estaba esperando el 23 de junio, que me habían dicho que usted iba por ahí, me metieron alguna mentirilla. Y yo me atreví a nombrarlo Nobel de paz junto con todos los habitantes de la Macarena. Y este se la tengo por su valor, por su destreza. Para manejar ese problemita de la energía, para manejar ese problemita de la paz que es más espinoso. Porque allí hay unos, allí hay unos, en la paz hay unos enemigos que no quieren dejar que el barco llegue al puerto, pero no lo vote, no lo abandone, porque si Cristo tuvo dificultades, ¿por qué no las vamos a tener y por qué no las va a tener usted? Y usted las está sabiendo. El camino del Calvario es difícil, pero es posible llegar a buen puerto. Y lo felicito por lo de la paz y lo felicito por lo de la energía. Pero también tengo un mensaje allá de esa población. En este momento estamos incomunicados porque tenemos un invierno fuerte. Y las trochas están bastante difíciles. Les escuché a ustedes mismos decir algo que también me llena de alegría. Y es que vamos a ver otro poco de personas beneficiadas con lo del gas. Nosotros allá pagamos 48 mil pesos por un cilindro de 30 libras. Por lo tanto, aspiro a que haga parte de esa lista que están diciendo ahí. Entonces, sería para mí muy grato que esa carretera de la que le estoy hablando, especialmente saliendo por San José del Guaviare, nos la ayude a agilizar, señor presidente. De todas maneras, yo sigo al pie del cañón promocionándolo de la paz. Y lo felicito y lo tengo aquí en el corazón porque usted es un valiente, es un varón completo en ese sentido. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!